Bien, nos encontramos con Trinidad Galindo Flores, presidente del DIG de Ayala. Y bueno, pues, Trinidad, ¿qué fue lo que más te marcó en tu paso por el DIG en estos 285 días que estuviste al frente de este sistema para el desarrollo literal de la familia Nayala? Lo que más te marcó. Sí, lo que más te llamó la atención, lo que más te... Esta gente vulnerable, no tiene ni para el pasaje, para llegar a mí, es ahí a donde estábamos nosotros. ¿Dónde están ubicadas las gentes con mayor vulnerabilidad de Nayala? Pues una es en la comunidad del Pañuelo, que es la principal, la otra es en La Joya, que es en la comunidad de Patlaco, y la otra comunidad es Serial, que es Palo Blanco también, que es comunidad diferente. Esas comunidades son las más marginadas. Chinameca también tiene un poco de gente vulnerable. ¿Qué usted cree que hizo diferente a lo que se venía haciendo antes en el DIF? Hizo diferente el que yo vengo de una familia humilde, y tal vez eso fue que marcó este cambio. Porque yo no estoy acostumbrada a locos, yo estoy acostumbrada a jugar que la gente humilde, ¿verdad? Entonces yo dije, esa gente a la que está lejos de mí, que más lo necesita, es la que menos puede venir a mí. Entonces la que viene a mí y tiene para el pasaje, yo siento que esa no, esa todavía tiene un poco para salir adelante. Pero la gente que no lo necesita, ¿verdad? Es la que no tiene ni para el pasaje para llegar a mí. Es lo que más... ¿Qué apoyos obtuviste de parte del DIF estatal de Elena Cepeda durante estos 285 días al frente del DIF? Pues fueron varias sillas de ruedas, muletas, bastones, los proyectos que bajamos, como el proyecto de panadería, el de... ¿Una panadería para dónde? ¿Dónde se instaló una panadería? En Palo Blanco. En Palo Blanco. ¿Histe cocinas también comunitarias? Cocinas comunitarias fueron cuatro. ¿En dónde? Fue... ¿Recuerdas dónde? Fue... Bueno, cuatro cocinas comunitarias. ¿Qué es lo que te queda pendiente de hacer de aquí al 31 de diciembre, que entregas tú la responsabilidad? ¿Qué es lo que te falta por hacer? Está por hacerlo de la casa de día, que ya está en gestión, los desayunos calientes. ¿Casa de día en dónde? Aquí en el DIF. En el DIF. Casa de día. ¿Esta casa de día funcionará cómo y para quiénes? Para todos los adultos mayores, porque tenemos varios grupos en el INAPAN, los cuales están registrados aquí. Y es para todos ellos. Entonces, yo sí quisiera que eso se... Tuviera continuidad, porque... Pues si se pudiera, ¿verdad? Lo estamos gestionando con panadería, va a haber varios... ¿Esa casa de día ya funciona o apenas va a funcionar? Apenas va a funcionar. ¿Cuándo la pones en marcha? Pues quedó el 20, ¿no? Todavía no tenemos día. Pero los próximos días. ¿Qué servicio dará esta casa de día a los adultos mayores? Alimentos, hospedaje, ¿qué tipo de servicios? Bueno, nada más es de día. Va a dar muchos talleres. Hospedaje, pues no. No. No, nada más va a ser de día. ¿A cuántas personas podrá atender? Pues está programada como para 100. ¿100 personas? ¿Qué talleres habrá para ellos? El de panadería, pintura, que es la principal. Y rehabilitación física, me dicen, ¿verdad? Ah, sí. Bien. ¿Qué otra cosa está pendiente por hacer de aquí al 31? Iniciar el curso de guarachería, que también ya lo gestioné. Ya está ahí la máquina. Ya tenemos todos los instrumentos. Nos van a suerte al material. ¿Va a ser aquí? Sí, aquí también va a ser. ¿Quién le recomendarías? ¿Cuál sería tu mensaje a la próxima presidenta del DIF de Ayala? Que haga qué, que no haga qué, que se evite qué. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, aquí es el que siguiera los acuerdos ya tratados. Si la casa de día, si como lo tengo planeado, pues sí, me gustaría que le siguiera el taller de guarachería, igual manera. Y que no hiciera, pues ya eso ya sería cuestión de ella, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo y tiene sus mismos criterios. ¿Le quedaron ganas de ser otra vez presidenta del DIF en un futuro cercano o lejano o mediano? Fue muy satisfactorio, pero también muy estresante. Y la verdad, pues no, 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 hasta aquí nada más. Si verdad no se quisiera lanzar de presidente municipal, ¿tendría su apoyo de usted o diría, sabes qué? Yo pido vacaciones por tres años. Yo pienso que sí, se lo diría. ¿Sabes qué? Pido vacaciones porque sí, es muy estresante, tanto él como para mí. ¿Esperaba usted algún día estar al frente de esta responsabilidad? No, la verdad nunca, nunca, nunca esperaba estar al frente de esto. Dios me puso en este camino y aquí estamos. ¿Por qué aceptó ser titular del DIF? ¿Pudo haber dicho, sabes qué? No puedo o no quiero. Bueno, al ser esposa de Bernardo yo pienso que era mi deber estar aquí, no. Bien. Por último, ¿qué cree usted que fue lo más importante que se hizo, lo más importante en esta presidencia de usted? ¿A quién fue a quien mayor se benefició? ¿O qué fue lo que más le marcó en esta presidencia de DIF? Lo vuelvo a decir, a la gente más vulnerable. ¿Pero algún caso en especial de alguna señora, algún niño, algunos adultos mayores? ¿Algo que le haya tocado las fiebre sensibles de su corazón? Pues lo que pasa es que nosotros pues tenemos a los conocidos, llegan aquí y pues son varios. No nada más es una, son varios. O sea, no puedo decir a uno por igual. A todos se les dio el mismo apoyo y yo no puedo distinguir a nadie porque todos tenían la misma necesidad y todos estaban. ¿Has hecho un balance por último de cuánto en dinero diste en apoyo? ¿Tienes un balance de cuánto en económico? No, la verdad no, no lo he hecho. Muy bien. ¿Nos quieres dar un último mensaje para la gente que nos está viendo de fin de año? Para la gente que nos ve a través del universo de la noticia. Envío un mensaje a todas las familias ayalenses que esta próxima Navidad el amor reine en todos los corazones, la salud y el éxito y la paz en el mundo. Muchas gracias, es Trinidad Galindo Flores, presidente del DIF de Ayala. Muchísimas gracias, buen día. Pásala bien. ¡Suscríbete!